César, continuamos. Queríamos consultarte también un poco tu visión acerca de esta visita que estuvieron haciendo los líderes del Fondo Monetario Internacional y del Banco Interamericano de Desarrollo. Se estuvo hablando mucho del tema de sostenibilidad, del tema de la posibilidad de aprovechar oportunidades con las ventajas comparativas de Paraguay. En términos de señal o de mensaje, ¿qué te parece esta visita conjunta de los líderes de los organismos multilaterales? ¿Y cómo te parece que esto también profundiza el debate sobre cuál es el futuro de Paraguay en términos económicos? ¿Cómo te parece que se va encaminando esa conversación y hacia dónde vamos en ese sentido? Yo creo que la visita es muy positiva para un país pequeño como el nuestro. Hay que recordar que nosotros no representamos ni el 1% de la economía mundial. Entonces somos, para alguien que está mirando el mundo como la directora del FMI, digamos, o venir a Paraguay, ir a un país muy chiquitito dentro del marco que ella se maneja. Lo mismo el BID, digamos. ¿Verdad? Que en América también somos uno de los países más pequeños. Es positivo. Yo creo que es un reconocimiento de parte de ellos de que el buen manejo que ha tenido la economía del país ya por lo menos dos décadas, incluso en el caso del Banco Central por más tiempo, pero en general la política económica del país en los últimos 20 años es reconocido a nivel internacional que ha sido buena. Han pasado ya varios gobiernos y cuando uno mira de que en un país pasaron varios gobiernos y las políticas se mantienen, eso normalmente es algo que transmite una señal de que hay ciertos consensos en esas políticas y generar confianza, obviamente, en el sector privado a nivel local y también a nivel internacional en estas instituciones. Yo creo que ellos vienen a respaldar un poco, a dar su respaldo a eso, de que obviamente su mensaje es que hay que persistir en estas buenas políticas, hay que abandonar esto, hay que persistir en ellas y ir mejorándolos, pero hay que mejorar los alcances, digamos, de los resultados económicos. Creo que ha sido un mensaje muy claro de ellos tratar y buscar mecanismos para que estos resultados económicos vayan llegando a la mayor cantidad de gente posible. Claramente que coincidimos en esos objetivos, no hay una bala de plata ni medidas mágicas que permitan hacer eso, digamos, sino que seguir impulsando que más sectores económicos se vayan desarrollando en el país y que se genere más oportunidades para la gente. Y el otro aspecto es que los servicios públicos mejoren sustancialmente su calidad, porque el bienestar de la gente en gran parte está afectada por la calidad de estos servicios públicos. Es una deficiencia que hemos tenido históricamente. La asignación de recursos públicos no hemos sido lo suficientemente estrictos, digamos, a usar adecuadamente los importantes recursos que se han generado para el Estado en los últimos 20 años. Es algo que tenemos que reconocer que es así y buscar mejorarlo, porque si no lo mejoramos vamos a tener dificultades en los próximos años. Ahora, si lo mejoramos también los resultados van a ser muy positivos para la gente y para la propia sostenibilidad de la economía e incluso del sistema democrático, digamos. Yo creo que coincidimos en términos del diagnóstico de lo que el país necesita hacer en los próximos años para ir mejorando y sosteniendo primero las políticas económicas, segundo que el crecimiento se vaya sosteniendo y tercero que los resultados lleguen a más cantidad de gente. Y hay que ser muy creativos y muy consistentes en desarrollar las políticas adecuadas para que eso pueda ocurrir. Es lo que le toca al gobierno, digamos, o al sector público. Y el sector privado tiene que entender y acompañar esto, porque si el sector privado no comprende esta realidad y no acompaña lo que hace falta para que el país vaya avanzando, en especial que los resultados lleguen a más gente, entonces tampoco es algo sostenible en el tiempo. Pero positivo, un respaldo importante a la política económica que viene llevando el país ya hace tiempo, que se sostiene obviamente en este gobierno, ha dado señales claras en ese sentido, muy positivo. César, y justamente todo esto tiene que ver también con la necesidad de Paraguay de ir incrementando su crecimiento potencial y sus resultados efectivos. Para este año se está previendo entre 3,7, 3,8 de crecimiento económico y son números importantes, pero Paraguay necesita todavía más crecimiento para tener mayor desarrollo. Así es. Obviamente que necesitamos crecer más. Lo que pasa es que no hay medidas de política económica mágica que puedan llegar a llevar a eso. Digamos, hay factores muy estructurales que son los que determinan el potencial de crecimiento. Uno mira, por ejemplo, Chile en los últimos 20 años ha crecido menos que nosotros. Un país que durante las tres décadas anteriores había tenido un desempeño extraordinario. Algo ocurrió que claramente le limitó a ello y termina teniendo un desempeño mediocre en los últimos años. Yo creo que nosotros lo que tenemos que evitar es caer en algún extremismo que nos lleve a perder confianza del sector privado y que la inversión empiece a salir capital del país, que se yo, porque no confía más en la inversión del país. Hay cosas importantes que nosotros tenemos que sostener y entender bien eso, porque encima que crecemos luego poco estructuralmente con lo que tenemos y que nos equivocamos por ahí, podemos caer incluso en términos de crecimiento. Nos falta, somos un país pequeño, la integración al mundo es fundamental. Yo creo que el presidente Peña ha puesto como una prioridad muy importante, ha hecho muchos viajes en este primer año de gobierno, entendiendo que la integración al mundo y que Paraguay se ha conocido y necesitamos inversión extranjera y porque el ahorro interno es limitado. Entonces, él entiende bien eso y ha hecho ese esfuerzo y ojalá que redunde en que vengan más inversiones, porque hace falta eso. Una de las variables estructurales que necesitamos aumentar es la inversión extranjera, que es un promedio de 0,5, 0,7% del PIB, por lo menos niveles del 2,5 o 3%. Eso te va a incrementar el potencial de crecimiento por lo menos 0,5 o un punto porcentual por año en la próxima década. Son cosas importantes, pero del logro no tan sencillo. A veces hay que hacer un esfuerzo muy grande y generar y sostener confianza a los inversionistas para que eso pueda ocurrir. No es lograr inversión que venga un año, mil millones y después desaparece. No, nosotros necesitamos lograr 2,000, 2,000, 2,000, 2,000, 2,000, por lo menos durante una década para que la cosa cambie de manera importante. En ese sentido, yo creo que el gobierno está enfocando correctamente y ojalá tenga éxito y tenemos que apoyarla en ese sentido, porque a todos nos conviene que vengan más inversiones y que el país tenga un mayor dinamismo. César, una cuestión que Cristalina Giorgieva estaba mencionando y que tiene mucha relación con lo que estuvimos hablando también en la primera parte de la entrevista, guarda relación con el tema del tipo de cambio y las exposiciones de las economías emergentes o en desarrollo de las cuestiones cambiarias. Mencionó Cristalina de que la inflación en Paraguay tuvo un camino importante, interesante, positivo, pero que hay un riesgo todavía inflacionario en todo el mundo que se mantiene latente y habló justamente de los diferenciales cambiarios como una cuestión de riesgo de importación de la inflación. ¿Qué te parece que podríamos esperar en términos del tipo de cambio? César, estamos ante un escenario de un dólar bastante fortalecido. Esto en parte ya generó un incremento de precios de naftas. Habría que ver si el gasoil, por ejemplo, puede volver a subir. ¿Cómo esto podría ser un factor de riesgo para la economía paraguaya o hasta qué punto es un riesgo para la economía paraguaya? Yo creo que en el caso nuestro también hay una presión cambiaria alcista este año por distintas razones, digamos. Uno es por el hecho de que el dólar mismo está muy fuerte a nivel internacional, especialmente porque las diferenciales de tasas de interés entre Estados Unidos y toda la economía, incluso la nuestra, se redujo sustancialmente y eso provoca como un incentivo a tener que dolarizarse o que los capitales vayan hacia Estados Unidos, ¿verdad? Y el otro es que la caída, si bien la producción de soja fue buena, la caída de precios impactó fuertemente en el ingreso de divisas que estábamos esperando. Entonces hay como un déficit en el flujo de divisas respecto a lo que estaba proyectado para este año que se suma al tema de la fortaleza del dólar a nivel internacional y ha provocado presión alcista continua desde el inicio de este año. Ahora, todo esto dentro del margen en el cual se mueve la economía paraguaya de vuelta. O sea, nosotros no estamos esperando que en Paraguay el dólar llegue, qué sé yo, a 8.000. Una depreciación del 10% del dólar en Paraguay y nosotros no vemos de ninguna manera, por lo menos en los próximos meses, ¿verdad? La depreciación del guaraní va a estar alrededor... Nosotros estamos estimando que el dólar cerraría alrededor de 7.650 más o menos este año, a final de este año, y partimos creo que a 7.350 este año. O sea, que suba 300 guaraníes en todo el año me parece que es parte de la normalidad y de que de cualquier manera una economía pequeña y abierta como la nuestra requiere esta flexibilidad cambiaria para ajustarse a estas fluctuaciones en el flujo de divisas, digamos. De repente tener menos ingresos de divisas, obviamente tiene que haber espacio para que el tipo de cambio se ajuste y que la balanza comercial y la cuenta corriente empiece a reflejar mayor escasez de dólares. Así funciona el sistema de precios y tenemos que estar acostumbrados. Estas fluctuaciones en el marco en el cual nos manejamos nosotros, que es política fiscal ordenada, política monetaria ordenada, estas fluctuaciones cambiarias son acotadas. No hay que ver el dólar se va a desbocar y va a ir para cualquier lado. Es como que todavía tenemos en nuestra cabeza la década del 90, que se dio a fin de los años 90 en que uno esperaba que el dólar de repente suba 30 o 40% en Paraguay. Pasado es más lo que nosotros vivimos en estos tiempos. Puede sí el dólar en un año particular aumentar 5, 6, 7%, puede bajar el siguiente año 2, 3 o 4%. Esa es más la normalidad de Paraguay. Este año estamos con ciertas dificultades en el rujo de divisas que está impactando el cambio porque hay un exceso de demanda constante. El Banco Central, como es un país con poca liquidez, además el Banco Central participa mucho en el mercado de cambio. En Paraguay, en lo que los economistas llamamos en un régimen de flotación sucia, es como que el Banco Central no participa del mercado para afectar precios, sino que participa para proveer excesos de demanda o retirar exceso de oferta del mercado porque la liquidez es muy acotada. En países como los nuestros necesita esa actuación del Banco Central. Otro mercado muy profundo, como Japón, no necesita la actuación del Banco Central todo el tiempo porque la liquidez se ajusta automáticamente en el sector privado. Paraguay sí hace parte. El Banco Central hace ese trabajo y lo ha hecho muy bien, por lo menos desde que yo me acuerdo, en los últimos 20 años. Y tiene que seguir haciéndolo porque el mercado lo requiere. Si no, sí podría haber, qué sé yo, exceso de déficit en el mercado, qué sé yo, de 50 millones de dólares en un día, sí te puede provocar un salto importante en Paraguay si es que el Banco Central se mantiene totalmente fuera. Eso es lo que hay que entender en Paraguay. El Banco Central actúa para evitar estas cosas, pero no actúa para forzar que el valor del dólar o del guaraní vaya para un lado o para el otro lado de manera permanente. Lo hace bien y creo que este régimen, nosotros tenemos que mantenerlo, funciona bien, nos ha ayudado en años buenos, nos ha ayudado en años malos y creo que es el mejor sistema de gestión macroeconómica lo que el Paraguay aplica ya hace unos 20 años. Sí, hay cuestiones coyunturales que eventualmente afectan. César, por ejemplo, desde las casas de cambio estaban hablando de una demanda de ciudadanos bolivianos en nuestro país teniendo en cuenta las dificultades de hacerse con billetes en el país vecino. En su momento pasó con Argentina. Son cuestiones coyunturales específicas que ocurren, pero no hay ningún tipo de proyección, como decías, de un desbalance demasiado desmedido del tipo de cambio. No es absoluto. Lo que pasa es que las operaciones de efectivo representan alrededor del 5% de la operación global del mercado. El impacto es muy marginal. No marca la tendencia de la cotización de las operaciones de efectivo. Las que marcan la tendencia son las operaciones, lo que llamamos dólar transferencia o finalmente la forma que opera el mercado de cambio en su conjunto. Algunas veces hay escasez de efectivo en Paraguay, algunas veces hay exceso de efectivo. Esos ciclos también los tenemos, que normalmente lo que se refleja es que de repente como que se separa la cotización del dólar efectivo del dólar transferencia. Ha llegado un momento en que hubo diferencia de 4% entre ambos precios por esta razón, digamos. Pero estas fluctuaciones que hay en el mercado de efectivo, nosotros no vemos que vaya a afectar la tendencia, porque la tendencia está más manejada por factores macroeconómicos, no tanto por cuestiones muy puntuales en un momento determinado lo que esté pasando en el mercado de efectivo. César, te agradecemos muchísimo tu tiempo, tu análisis. Esperamos contar con tu participación siempre en Proeconomía y Finanzas. Con mucho gusto, muchas gracias a ustedes.